Hola a todos, aquí yo nuevamente, hoy les vengo con este nuevo tutorial, remake de tutorial más bien que viene siendo de este del cubodino, este en principio les digo que no requiere que no sepamos el 3x3 clásico antes, no lo requiere, este no, también que este tiene, aunque no lo quieran, dos soluciones comúnmente si puede suceder que, si comúnmente, bueno ahorita lo tengo puesto con el patrón de colores clásico y como yo siempre lo digo, pues, si tengo mi forma de identificar el patrón de colores es poniendo la blanca arriba y la azul de frente de mí, frente de mí, sé que a su izquierda está el rojo y a su derecha está el naranja, pero este lo permite al revés, o sea, por ejemplo, tener el naranja a la derecha y el rojo a la izquierda, pero en este caso, pues, se los voy a enseñar en general la forma de resolverlo y ahí da igual, este, pues, el patrón, la solución que le den, aunque voy a hacerlo principalmente con este patrón clásico o sea, como les acabo de decir, bueno, voy a deshacerlo de una vez este, como ven, los giros son así, o sea, viendo esta como especie de esquina o algo así los giros son así, así como los ven, así en este caso, pues, sí, nada y aparte de que, pues, sí, yo lo considero uno de los cubos imprescindibles en una colección en general y, bueno, ya que está revuelto, pues, sí, vamos a resolverlo primer paso, como siempre hacer una cara, la que sea en este caso, pues, sí comúnmente yo comienzo con la blanca en este caso, sí, tengo, aquí está el verde está el blanco verde y, como sabemos, el opuesto del blanco verde es el, del verde, es el azul aprovechando que lo tengo acá, por ejemplo, hago nada más así y ya está ya tengo esto puesto y, como les acabo de decir puede presentarse voy a hacerlo yo con el patrón de colores clásico por decirlo así teniendo la blanca encima el azul enfrente de mí sé que aquí debe estar el rojo a la izquierda y a su derecha debe estar el naranja así que vamos a ver, por ejemplo aquí tengo, aquí está el naranja, de hecho en este caso, ¿cómo lo hago? pues, simple o sea, teniendo, si, por ejemplo, lo tengo acá lo que hago es subo este momento ya lo tengo acomodado lo voy a guardar aquí y lo que voy a hacer es devolver este el verde que ya tenía puesto y que rompí tantito para luego devolver este ya, devolver aquí este ya lo tendría puesto aquí tengo el rojo o sea, el blanco rojo en este caso sería lo mismo pero al revés o sea, por ejemplo voy a romper tantito el verde subiendo el rojo aquí lo voy a guardar de este lado y devuelvo el verde y devuelvo el rojo y ya está pero también se puede presentar si, por ejemplo situaciones así ejemplo, lo tengo acá lo tengo aquí abajo o sea, tengo el blanco está aquí abajo y el rojo aquí lo pongo ¿qué hago? lo pongo aquí donde va y hago esto, o sea ya sea que lo suba ya sea para acá o para acá si, es subirlo primero subirlo a uno de aquí de los laterales y hago lo mismo que les acabo de mostrar subo este aquí luego guardo este para de este lado devuelvo el verde que rompí en este caso y luego devuelvo este el rojo para rojo y el azul para tenerlo bien ahorita les muestro a ver si también se puede presentar que lo tengamos al revés o sea, está así pues en ese caso pues sí sería para el caso lo mismo simple y sencillamente si lo tengo por ejemplo acá lo tengo a un lado de donde debe irse por ejemplo lo tengo acá y tiene que ir acá lo que tengo que hacer es simple ya sea subirlo para este lado y lo mismo que les acabo de mostrar subo acá guardo este devuelvo el azul que rompí en este caso y devuelvo este ya está y ahora vamos por el segundo paso que viene siendo a completar a poner las piezas de aquí en el medio donde deben de ir en este caso pues como siempre cualquiera que no tenga amarillo vamos a ver este por ejemplo naranja y azul lo que voy a hacer es simple por ejemplo lo voy a llevar a este lado lo que hago si es en este caso por ejemplo lo pongo lo tengo acá lo que hago es así lo paso de este lado o sea hago este giro hago este giro ya lo tengo acá y en este caso lo que haría es simple simple y sencillamente ya que lo tengo aquí lo subo lo inserto o en dado caso si lo tuviera al revés o sea por ejemplo lo tengo de este lado lo tengo acá así como lo ven simple y sencillamente lo puedo pasar aquí primero lo tengo acá hago este giro y lo devuelvo para este lado y ya está bastante fácil ahora vamos con otro aprovechando que yo tengo este aquí rojo y verde va acá en este caso pues hago lo mismo o sea por ejemplo lo pongo aquí o sea lo tengo acá y lo voy a pasar aquí lo giro así y simple y sencillamente lo inserto de esta forma y ya está aquí tengo ahora rojo y azul para acá pero en este caso para no hacer tanto giro lo que haría por ejemplo si sería pasarlo aquí estoy rompiendo el rojo verde ahorita lo voy a devolver y e inserto este rojo azul y devuelvo el rojo y verde que rompí ya está así de fácil vamos por el último naranja y verde en este caso si ya lo sé se ve en la situación más fácil por decirlo así de todas simple y sencillamente lo tengo acá simple y sencillamente hago este giro y ya lo inserté ya está fácil ahora ya el último paso se hace como ven son nada más tres pasos sería completar ya la cara la última cara en este caso la amarilla que hago por ejemplo checo y tengo por ejemplo una piel en su sitio o sea aquí la amarilla naranja lo que hago es simple o sea poniéndola aquí atrás de mí lo que hago por ejemplo checo como están las otras tres piezas por ejemplo aquí está la amarillo verde que debe venir aquí la amarilla azul que aquí y la roja y amarilla que debe estar acá en este caso lo hago lo que voy a hacer es fácil por ejemplo teniéndolo así o sea por ejemplo voy a poner momentáneamente este el rojo amarillo acá en su sitio y lo que voy a hacer es guardarlo un momento por este lado y simple y sencillamente lo paso lo paso aquí o sea el verde amarillo y te vuelvo este así de fácil y sencillo es pero también se puede presentar otro caso o sea en este caso teníamos dos amarillas de arriba y una en su sitio pero también se puede presentar este a ver ahorita se los hago ahorita se los muestro si porque es otras bueno bueno también se puede presentar esta situación que tenemos todas mal ya tengo las cuatro amarillas arriba pero todas están mal entonces lo que voy a hacer es por ejemplo voy a insertar por ejemplo esta la verde aquí donde va exactamente de la misma manera que las acabo de mostrar o sea lo que hago poniéndolo así o sea el verde aquí o sea amarillo verde acá donde está y debe ir al otro lado lo que hago es simple guardo este o sea lo pongo aquí el verde amarillo de este lado lo voy ahora voy a mover este para acá lo guardo o sea guardo el azul y devuelvo este bueno en este caso se me fue y puse bien el amarillo azul y si se dan cuenta ya tengo la misma situación de antes una bien y tres mal entonces lo hago hago lo mismo que les acabo de mostrar pongo el verde amarillo de aquí donde va lo guardo un momento de este lado aprovechando que tengo este acá hice esta conexión lo guardo de este lado y devuelvo ya está así de fácil y sencillo es este si estoy viendo si puedo crearles la otra situación ahorita lo veo permítanme y si aquí está la última situación que les voy a mostrar en este caso como pueden ver todos los amarillos están abajo y todas las piezas están mal así que lo que voy a hacer pues si es lo mismo que en el anterior caso que les acabo de mostrar ver tener una bien y tres mal y lo que haría en este caso por ejemplo si voy a poner por ejemplo en este caso pues si lo que las acabamos una de las formas que les mostré pongo este amarillo naranja voy a ponerlo aquí simple lo pongo acá se está rompiendo esto como que han visto pero lo que voy a hacer es guardar este para devolver este giro o sea y devolver el azul naranja donde estaba y devolver y devolver este y ya ya tengo esta la primera situación que les acabo de mostrar tengo una bien y tres mal esta esta y esta y lo que hago pues si demasiado simple como les acabo de mostrar guardo este aquí no más bien bueno en este caso creo que se daría al revés más bien si por ejemplo este el rojo lo voy a pasar aquí en medio como debe estar lo que hago es guardarlo aquí ahora estoy rompiendo este del lado izquierdo guardo mientras este aquí o sea guardo el rojo de este lado para devolver este primer giro que hice y ya solamente subo el rojo nuevamente y esta así de fácil y sencillo este el skip como les digo es no el skip el cubo Dino es bastante fácil este de hecho hasta de hecho dudaba en hacer el tutorial porque siéndole sincero este se puede resolver intuitivamente sin tutoriales ni que te explique ni nada solamente es entender más o menos cómo son los giros y tener esa intuición que les acabo esa intuición para poner las piezas como deben de ir y bueno ya sería todo por este video nos vemos en la próxima